qué tal familia bienvenidos a su canal la rev y en esta ocasión les tengo un super tuneo o sea un enchulame la máquina super precioso la verdad es que me fascina esta pieza que voy a utilizar para hacer mi custom espero que salga todo a la perfección la verdad la pieza ya de por sí es una chuleta así solita como la hizo hot wheel pero espero mejorarla no sé ustedes que piensen en este punto vayan abajo a la descripción y digan si realmente va a quedar chula o no y bueno es esta pieza una volkswagen pick up la verdad está muy muy chula ya estaba abierta por eso es que decidí hacerlo porque ya tengo algunas y no variantes bueno tengo variantes de esta la azul y también amarilla y por ahí anda saliendo ya creo que una plateada y bueno pues ésta se abrió pero ya tengo otra y o sea no hay ningún problema entonces dije bueno va vamos a customizarla y no sé empecé a planear varias cosas para esta pieza aunque pues ya ustedes saben y lo están viendo está muy chula o sea ya de por sí está súper súper chula pero bueno vamos a ver qué podemos hacer con esta pieza y acompáñenme en todo este proceso lo primerito que haremos es volarle los remaches para que queden así o sea casi que no se vea que están volados a quedó súper súper bien lijado esto les digo porque al desarmar todo lo que viene siendo esta pieza y hacer las varias piezas quitando los interiores la parte superior la inferior las llantas al momento de volver a ensamblarlo nos quede pues de una forma que entre a presión y pues no dañar también lo que viene siendo la base de este custom de esta pues volkswagen pick up aquí les voy a enseñar vean cómo entra a presión aquí lo ponemos y simplemente le doy así y vean ya está fuerte está totalmente puesta a presión y bueno vamos a separar las piezas para ver qué tenemos y qué vamos a utilizar lo siguiente que haré es con mi mini dremel voy a remarcar esta línea que tiene en la parte de acá de la batea que es como una no se usa como una cajita no entonces esa caja que une con la parte de abajo la voy a remarcar un poco más obviamente esa caja la voy a quitar porque la pienso sustituir con una de madera digámoslo así entonces solamente voy a remarcar un poco esa línea para que se vea mejor cuando pues haga bueno lo repintemos no más que nada entonces después de remarcar vámonos al siguiente paso y bueno como pueden ver ya me adelanté un poco más y le retiré lo que viene siendo la parte de esta de atrás la batea la de metálica elige algunas partes obviamente falta todavía alijar muchas más como por ejemplo pues bueno aquí darle un poquito más de pulidos a estas zonas de aquí más detallado digamos que quede más suavecito estas partes de acá también lo que viene siendo toda esta zona pues darle un acabado así muy muy chulo también lo que viene siendo la parte es estas de aquí estos piquitos pues bueno esos van a ir incluso esa parte cita y que parece como si fuera una sirena que se le pusieron ahí pues esta mesa también va a desaparecer y dejarla lisa pero bueno ya va tomando un poco un poquito de forma y pues vámonos con lo siguiente ya después de darle a esos acabados que les comenté va a quedar así ya un poquito más chula la verdad más lisa vean esta parte de aquí donde tenía como la imitación de sirena pues ya quedó totalmente liso también la parte de atrás está muy muy bien aquí redondeado y pues bueno vamos a continuar con este custom y bueno siempre siempre como regla antes de continuar cuando modificó algo limo o algo que realmente modifique la estructura del custom o de bueno de la pieza de hot wheel en este caso pues reviso que realmente funciona o sea que todo quede bien vean que chulo se ve así ya sin la cajita se ve bastante bastante bien y pues todo arma se arma en orden se arma bien y rueda pues eso quiere decir que está bien o sea siempre verifiquen sus gustos para que no tengan problemas más adelante lo que haré a continuación es utilizar estas tiras de aluminio que las conseguí de botes de jugos o bueno también viene en latas de refrescos para hacer lo que viene siendo estas partes de aquí de la salpicadera ya que quiero hacer un spoiler alargado que en este momento yo creo que solamente lo entiendo yo pero bueno más adelante lo van a ver y con la ayuda de mi fiel cola loca voy a pegar estas tiras que ya recorte de aluminio en esta parte de aquí de los salpicaderas para realizar ese spoiler que les estoy diciendo también ya elige bueno con una lija un poco más áspera no recuerdo qué número era para pues quitarle un poco de pintura y hacer que se agarre la pintura que le vamos a colocar en todas estas zonas entonces yo así lo hago a veces también despinto así que no hay una regla para seguir en hacer esto de los custom cada quien toma pues lo que más le parezca y bueno para realizar los spoilers voy a colocar este material maravilloso que es epóxica este nos deja moldearlo durante algún tiempo yo siempre con la ayuda de un cúter pues lo que hago es coloco y voy cortando las partes dejo que se seque y voy colocando más hasta que llegue a un grosor el cual me agrada a mi para empezar a rebajar aquí ya lo tengo digamos que a un grosor pero no es el adecuado y voy a esperar a que se que solidifique la epóxica ya que está fresca todavía para seguir poniendo un poco más de este material en lo que viene siendo el custom y quede perfectamente bien como lo bueno como yo lo pienso en mi cabeza espero que salga y como pueden ver ya le añadí otras láminas más a los spoilers traseros y pues aquí les presento el acabado al que yo quería llegar ya una vez que solidificó la epóxica la lige la lime y así quedó utilicé lijas de agua del número 1000 y 2000 para lograr que esté todo esto muy muy bien lijado muy muy bien y también me di a la tarea de hacer esta como digamos donde va a ir la defensa este pequeño agujero borde que va en la parte de atrás y como pueden ver pues si añadí el frente y la parte de atrás los spoilers para que se viera mucho mejor y bueno este es digamos que ahora sí el punto en el que yo quería pues dejar también limel la base para que el custom estuviera más tirado hacia el suelo y puse digamos que un poco de epóxica en las partes de donde van pues los ejes de las ruedas y bueno como siempre les digo una vez que hagan alguna modificación hay que volver a medir todas las partes para ver si embonan y para ver qué detalle tenemos en esta ocasión las llantas que tiene ruedan súper bien pero yo le voy a poner unas llantas de goma que son del mismo tamaño entonces en teoría no debería de haber problema pero esto el custom es impredecible siempre salen problemas así que como les digo siempre vuelvan a armar todo lo que hagan para checar que esté en perfecto estado en perfectas condiciones lo que están realizando y bueno como a mí me gustan las cosas difíciles yo no sé por qué me meto en tantos problemas le voy a colocar unos retrovisores a este custom con clips y digamos que con epóxica la epóxica no se agarra muy bien así que una vez que esté puesto en el clip le pongo cola loca para que sujete perfectamente bien y posteriormente lijarlo para darle el tamaño correcto así que esto lo voy a hacer dos veces si créanme está un poco complicado y tardado uff 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 bueno se borró la parte de los retrovisores de cómo los se los coloqué pero bueno tiene mucha ciencia es un hoyo pones el retrovisor con el clip lo pegas con la loca y listo ya lijas la parte quitas el exceso y es todo también ya le puse primer para ver todas las imperfecciones también ya las digamos que pulí las limé las ligé para poder repintar otra vez de primer y ahora sí darle la primera capa de color que va a ser blanco pero vean nada más ya está tomando forma la verdad me está gustando mucho cómo se ve y bueno aquí está la primera capa de pintura blanca me gusta siempre ponerles digamos que de base o sea después del primer la capa de pintura blanca porque realza los colores también esto es lo que les voy a mostrar de pintura porque quiero que sea digamos que bueno que lo vean en vídeo ya sé que lo van a ver en la miniatura pero que lo vean en vídeo cómo se ve el acabado que le voy a hacer que espero que les guste a todos y bueno vamos a continuar con lo siguiente y bueno continuando con los problemas digo con el custom bueno vamos a hacer una batea de madera yo junté algunos palitos de esos de abate lenguas creo que se llaman y los voy a cortar para hacer la base de la batea de la caja de nuestro hallways entonces voy a cortarlo con mi mini dremel espero no tardar mucho porque este dremel crema no tiene mucha potencia si me ayuda bastante pero si está un poco poco digamos que falto de energía entonces vamos a tratar de cortar estas tiras y bueno cambio de escenario pero bueno ya corte lo que viene siendo estos abate lenguas y también dije ya le di una avanzada bastante a la batea vean cómo lo dejé ya así bien pulidito lijadito y también pues ya le di algún cierto acabado voy a hacerle algunas partes también tuve que aumentar el grosor porque no me quedó o sea lo hice mal entonces puse un poquito más de bate lenguas de palitos de madera para que me diera el grosor y voy a hacer lo que viene siendo esta parte de aquí colocarla este pedacito para que quede en la cabina o sea del lado de la cabina y poder colocar mis digamos que redilas no sé cómo hacerlo que tengo pensado hacer así miren dos pedazos de madera dos palitos de madera así pegados y que quede no sé súper chulo yo yo me entiendo tal vez no me entiendan pero lo van a ir viendo conforme lo realice ya coloqué esta parte de acá que sería la que da a lo que viene siendo la cabina del conductor de la pickup para que se vea esta batea como de redilas entonces vamos a continuar poniéndole los lados de los palitos de ahí de la batea y bueno ya coloqué algunos pedazos de madera de esta forma porque las voy a colocar como les digo de cada lado de lo que viene siendo la base esta de digamos que así más o menos a esa altura los voy a cortar y poner una en cada extremo la verdad me gustó mucho cómo está quedando me fascinó y se me olvidó decirles que lo peé con cola loca y bueno aquí les presento cómo quedaría la batea vean nada más que chulada la barnice sí con cola loca con la loca en serio pega de locura en serio está muy muy bien la cola loca ayuda para mucho le consigue con la loca por todos lados y eso hizo que hiciera como una capa y pues se barnizara quedara más chula más brillante y bueno también vamos a darle amor a la parte de el interior voy a quitar el bidón de gasolina bueno ya lo quité para pues dejarlo en la batea nueva que le realizamos toda esta sección se va a tener que eliminar y reconfigurar digámoslo así de esta forma voy a poner el bidón así como si estuviera en la parte o sea voy a dejar digamos que el rasgo que ya tenía que era este bidoncito que lo caracterizaba a la pico la voy a pintar de rojo y la voy a pegar ahí en la batea y bueno ya ha cortado todo esto modificado quedaría así con lo que lo que vienen siendo pedazos de madera con cola loca y también un poco de bicarbonato para hacer un poco más de cuerpo también como les dije con lo que lo que viene siendo el bidón y lo pinté porque de esta forma iría en teoría por dentro y bueno es así como quedaría detallado la parte interna de este custom me gustó mucho colocarle lo que vienen siendo los interiores blancos y con detalles de color pues azul también pues todo lo demás que venía con los abatelenguas con la madera fue pintado también de negro esto para que no se vieran y pues ahora si nos quedaría nada más armar el gusto muchas gracias a todos los que vieron el vídeo espero que les guste la terminación y bueno yo sin más me despido esto es la red y Gracias por ver el video.